y que está conectado con el canal dímelo charly te puedes llevar ese par de nike le puedes cambiar el color y si estás en europa no te preocupes que te hacemos el envío sólo tienes que compartir darle like y hacer comentarios quien más lo haga se va a llevar esos nike tranquilo que si no son tu pie te buscamos tu pie para que todo te quede perfecto dímelo charly te lo puedes llevar esto me rizo con el sorteo esto es para el que más comente más de like y más comparte dímelo charly que lleva los time yo puedo compartir hola que tal estamos en evolution barber shop en la 69 y flagger y ya tú sabes que esto se llama dímelo charly hoy recuerden suscribirse denle like comenten para que el programa siga avanzando y llega muchas más personas tú tienes mismo guionista para todos los programas no pero hay que recordarle a la gente siempre que se suscriban aquí tenemos hoy hoy tenemos a un artista que empezó desde bien joven y se hizo muy popular en cuba y donde quiera que hubiera cubano si está aquí vamos a hablar con el bienvenido denver oye oye qué vuelta cómo está todo contento de estar acá estuve chequeando antes de llegar el canal me encantó la imagen me encanta la temática me encanta que sean ustedes los que están armando y me encanta ser uno de los primeros acá pero bueno cuando lleguemos millón a los dos millones me vuelven a invitar oye gracias claro y háblame de las besas esto será un regalo a los invitados todos los todos los que vienen preguntan por los nike mira las personas que más compartan el canal los programas que más comenten y que más le den like bueno tiene que ser uno solo porque no hay para tanta gente si quien más lo haga se va a llevar estos nike así que número son porque tienen un no 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 te vamos para tu número esto nada más que la muestra si no porque porque tú tú eres más clásico pero no no este este es el modelo tú puedes coger ahí lo que tú el número sí dependiente se ajusta depende del ganador después me da esa info bien por casa que yo no también la voy a poner no en serio te mandamos te mandamos el videito promocional me parece muy interesante just do it nos patrocina nike así que el día que patrocine la nike viene totalmente ley de atracción no con la construcción vamos a hablar de denver y vamos a dejar la nike la nike seguro que ni nos va a escuchar porque este programa en español ellos deben hablar en inglés denver tuve la suerte de entrevistarte llegando 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 aquí a miami y tengo muchas preguntas de estos cinco meses pero voy a parar un poco porque mucha gente aquí en miami que está viendo el programa tal vez se perdió toda tu carrera y que tal si hablamos un poco cómo decides entrar en este difícil arte que es la música empiezo bien pequeño giro de mi familia es la astronomía la cocina pues lo que estudié el ego que es mi productor que está acá a mi izquierda si la cámara local tenemos si el bueno está testigo porque estudiamos juntos estudiamos juntos astronomía estudiamos graduamos de cocineros como digo en todas las entrevistas no sabemos cocinar pero tenemos títulos tenemos ahí con buenas no ya yo te iba a recomendar por palacio los jugos tú sabes que a mí me gusta y me lo critican todo le encanta me encanta y me gusta trato de evitarlo por las grasitas y las cosas pero me gusta entonces te iba a comentar que empecé que el giro de la familia no era la música pero siempre me llamó la atención perni y espejo perni y espejo porque siempre sentir temor ese que que me tindaran de loco tú sabes que al principio somos locos sí empecé a a mis primeros mis primeras narrativas mis primeros lirigueos imitando a leandro medina el insurrecto cuando el clan ciclo 37 de 2003 2004 para ese tiempo ya habían estudios clandestinos en mi zona costaba cinco dólares la grabación no estábamos mal económicamente en casa pero se me negaron me dijeron no no la música hace falta palanca la música es de amistades tú sigues el giro de nosotros yo inventé nada ilegal pero inventé haciendo mis cositas y resolvía ese dinerito y empezaba a empezar a grabar mis canciones en el barrio con michel casual ahí está michel casual de testigo uno de los productores musicales más populares de cuba que de hecho está acá en los eeuu hace pocos meses también lo tengo de testigo porque fue el primero que me grabó yo me subía me subía arriba una banquetica teníamos la parte de abajo un ventilador con micrófono dividido amarrado con un cablecito y ahí empezamos a grabar mis primeras canciones año 2004 2005 yo tenía para ese entonces unos 11 años 10 11 años entonces así empezamos recuerdo que desde la guarma ya había pasado para las digmas y ya había decidido yo iba a los fotoservis si mal no recuerdo creo que se llamaba así quemaba mi canción sea mi canción a los locos y ahora vamos a de arriba a abajo no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué me decía oye respira coge aire no sé qué dale mezclaban ese mismo día como quiera yo iba y copiaba la canción le ponía denver el nombre de la canción compraba unos cuantos discos iba para las primarias para la secundaria a repartir yo mismo mi disquito a veces cuando se lo daba alguna muchacha el novio me lo rompía y me empecé a ir con amistades porque ya sentí miedo porque me estaba buscando problemas y yo que quería que me escucharan así empecé ven acá y por qué denver denver yo tenía una historia y la dije en una entrevista y el que me puso denver me rectificó denver fue el principio hubieron muchos nombres artísticos que ni los recuerdo denver fue ya para seguro 2009 2010 ya con un proyecto que tuve el car y denver con wyler wyler está acá también los eeuu productor del tiger de leniel buen productor está acá el car está en cuba un buen rapero cambió mucho el car me comentó hace poquito de hecho lo tengo aquí en whatsapp que cuando se le ocurre el proyecto que él ya tenía su nombre artístico ya ya le había puesto wyler a pedrito y de momento creo que estaban jugando atari y sal no sé si era algo de carro que el carro pertenecía aquí a denver colorado y puso denver wings como que y dijo denver adrián es denver el car y denver y wyler el productor y tu nombre entonces real cuál es adrián adrián y ya saben adrián así está está como denver en las redes y denver oficial en youtube en twitter principalmente youtube spotify instagram son los que más manejo facebook un montón de cuenta que las tiene mi mamá y ticto tengo que aprender soy muy malo tienes que ver el programa que hicimos con con sakir y adam martin que ahí dan algunos tips y eso sobre ticto porque lo que estaba preguntando pero tampoco se andara que eso entiendo no ticto es una locura entonces en la popularidad la popularidad llega estando yo en el cari denver con wyler conozco a al simpa al lachi dentro de los no conocidos están los conocidos él ya en el barrio él había averiguado habíamos coincidido habíamos visto a mí me gustaba mucho la imagen la forma de vestirse era muy atrevido lo conocíamos de vista él quería empezar un proyecto de música él era muy amigo de sian en su momento estaba saliendo una novela perdón sian estaba popularizándose bastante estaba saliendo en una novela y ya los ángeles estaban empezando a salir con dj con y yo tenía una buena amistad con luisito recuerdo luisito había sido mi profesor en la secundaria entonces a través de ahí nos unimos él intentó incorporar intentamos los dos incorporarlo en el proyecto con sian también estaba en ese proyecto no pero ellos eran como como amigos de crianza de toda la vida entonces los dos les gustaba la actuación los dos les gustaba la música sian ya estaba despuntando y ella estaba cogiendo su camino y cogiendo su camino se encuentra conmigo e hicimos un grupo estando en el proyecto de el cariño y de vuelo hicimos denver y simpático y ahí con fue con el exterminator con manene y ahí fue a través de la amistad que teníamos con los ángeles el tema con los ángeles perdónala sms nunca grabó con los ángeles los ángeles perdónala es los ángeles colaboración con denver y es simpático exactamente y ahí vino la popularidad los ángeles estaba en un top ahí saliendo esa canción ya a mí me cambia la vida completamente ahí vaya todo es historia déjame hacerte una preguntita aparte de simpático había otros muchachos en el grupo no el otro muchacho llega después que nos hacemos populares y entonces que empieza ese mes porque el problema es que un palo no se monte los ángeles no tenían competencia era un era música urbana pero era pop y estaba pasando lo que nunca había pasado que era que nos estaba apoyando los medios entiende también eso nos apoyó mucho estaba la música de la calle la música de las farándulas y estaba los ángeles que eran muy populares a través de mí de medios entiende estaba la radio y la fue la primera canción en si ya haces este featuring ya sms ya sms estando sms sí cuando fue el primer palo el primer palo que hizo sms qué pasa en esto maestro fue a través de de la inversión de la maná de sms maelín gaspar que es como otra madre para mí y demás en esto maestro no sé si recuerda no creador del clásico 37 junto muy manejador con muy buenas ideas fíjate que esa gente digo gente de cariño no porque somos familia dieron a conocer el nombre antes de dar a conocer una canción y todo eso fue pensado o sea sms todo el mundo lo conocía y tú decías dime una canción de sms y te decían no es que bueno ustedes tenían que ponerse a pensar es que hasta a mí me pasaba lo mismo me entiendo no había tú decías sms es como que denver matamos a eso gente te viene a la mente una canción no es sms tú dices claro que lo conozco y te dice dime una canción y no porque nunca nunca se trabajó para un hit se trabajó para pegar una marca no y lo lograron era era algo que estoy hablando de libretas de periódicos de guaguitas con las caras de nosotros por todo de punta a punta cuba estoy hablando de que nunca se le dio bromo una canción se le daba bromo a la marca completa con un montón de canciones que no eran como decirte no tenía esa facilidad para que la gente se la aprendiera bien pero bueno sí sí pero también el nombre fue un momento en que ya estaba digamos la tecnología celular imponiéndose en cuba exactamente no había mucho el mundo lo que hacía era sms porque ya una llamada tal lo exactamente palo palo enamorado con julia van a ser eso dio durísimo la de malas intenciones con el chacal la de no es lo mismo con el tiger ya cuando empezamos a hacer colaboraciones y ahí mismo se empezó la fazón con los ángeles o fue una estrategia no no fue estrategia porque tú veas fui maureo fui maureo sí porque tengo tengo conocimiento de y de muy buena tinta que hubo grupos como uno que mencionaste ahorita que en algún momento utilizó otro grupo hacer algo similar como estrategia para mantenerse pegado así más o menos como hacen aquí un montón de influencia que ponen comentario en los programas para entonces ellos estamos aquí en la estrategia somos somos entretenimiento y hay manejo y manejo ahí te dicen no no solamente hacer popular el nombre o una canción sino también hacer que se hable de ti en una barbería en un en un mall en donde sea oye tuviste lo que le pasó no sé quién oye tuviste lo que esto me entiende entonces utilizan ese tipo de estrategia también ante algún lanzamiento etcétera pero lo de nosotros no lo de nosotros fue muchachas inmadurez yo recuerdo que ustedes competían en la misma la misma figura sabe los muchachitos aquellos bonitillos nos pasamos y era la misma la misma cosa de los ángeles no chico te digo era el mismo marketing no hay la misma categoría en los lucas creo también se vendía más imagen que aunque sí se cuidaba bastante la música a ese tiempo a mí se me hacía difícil porque era muy una musicalización bien trabajada y yo estaba aprendiendo o sea hubieron colaboraciones con artistas como Ernesto Blanco o sea esta línea más interactiva Eduardo Mendoza más balada yo metido ahí yo que salí de Buenavista vamos a caer ahí en tu en tu en tu en tu estilo pero se le cae que hay que hacer una pregunta que yo quiero que me digan el problema tú me la cortas llegaron a fajarse era tiradera era tiradera en los estudios se boicoteaban conciertos no 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 cómo fue la razón con o sea el fue la problemática fue basada en hechos reales fue personal sí fue normal de golpecito empujoncito cosita normal fue ahí en los ensayos del de de Carlos Marl sí nunca hubo una tiradera musical creo que hubo una mía más no recuerdo que oye como hicimos conciertos con esa tiradera y nunca la canté la gente sí sí para que tú veas sin ser estrategia para que tú veas por eso es que lo hacen estratégicamente porque funciona a nosotros no funcionó sin ser estrategia o sea los conciertos llenos y yo decía cada uno voy a hablar voy a hablar después de este tema y así al último tema decía en el próximo concierto el próximo viernes y la gente no le importa la gente va el próximo viernes no dijo que el próximo viernes no tuvo tiempo para que tú veas los empujoncitos fueron empujoncitos no pero no no fue tanto tampoco así me entienden porque quedaba que o con otro del grupo no estaba yo solo yo solo sí pero tú echaste el empujón o te lo no me acuerdo mucho pero después de eso se amigaron sí sí tenemos buenas relaciones mira después de eso pasó el tiempo y luisito un tiempo que participó en sms luisito que era de los ángeles formó parte del grupo sms tiende ahí hicimos un logramos hacer un solo concierto juntos ya después volvió a miami que fue la vida de los ángeles sabe tú o sea no yo creo que de ningún ángel está en las vegas pero yo lo vi un tiempo promocionando por aquí ángel y luisito es y creo que están acá por una una que otra publicación que he visto si han veo que le va súper bien triunfó en el mundo de la actuación en méxico tiene bastante trabajo ha hecho proyectos importantes sms son un dúo ahora y radican en méxico le va súper bien también uno de sms el simpático el director bueno yo estoy acá y el otro sms está en cuba como productor muy buen productor y también tiene su su proyecto musical que se ha improvisado todo el mundo se ha dispersado pero todo el mundo está todo el mundo le va bien hay algunos que dicen que estuvieron sms que andan por aquí también eso es si no te estoy hablando de la primera cepa de la primera cepa yo te entiendo pero bueno sabes que lo promocionan y todo aquí va a estar un ex sms si eso es real o si si creo que sí creo que sí mira aliancy no quiere quedarse pero bueno yo sé que tiene algún familiar aquí que puede venir participó en uno de mis conciertos en el segundo ilian estuvo en sms andy también está acá que sí o sea no no desde la primera cepa no estuve presente en esos momentos de ellos en sms pero sí conozco que porque porque tú eres el director de sms no no simpático el simpático siempre fue simpático pero por qué simpático porque era simpático porque no simpaticón y eso ya para que el dato ya llega a mí con su nombre puesto no sabes por qué es el que es simpático para que me recuerde quién se lo puso porque sí recuerdo que alguien se lo puso él le gustó mira yo para mí es decir la imagen que tuve en día como estábamos hablando otras cámaras para mí la imagen que tuve en día era que tú para mí el grupo era tuyo porque éramos tres complementos bien exactos o sea eh Alejandro Ruh era eh es graduado a la maestra Rodan es violinista y es por la parte musical en el estudio bien él se iba bien a profundidad ahí con Ernesto Maestro y los demás productores eh yo venía a venir de la calle muy loco muy loquito o sea yo cada vez que me veía decía ay mi madre oh Adrián lo estás haciendo bien ay yo decía me daba pena verme porque me veía muy loco muy porque sí al principio sí tenía que echarme los conciertos en la espalda porque yo era un poco más tímido el simpa te estoy hablando al principio ya después los tres cogimos la misma posición al principio yo andaba a lo loco o sea yo si había que tirarse a los tiburones me tiraba yo si había que hablar hablaba yo si había que todo ya entonces improvisar sí claro uno estaba muy adentro de la musicalización y el Lachi estaba muy adentro de lo que viene siendo la imagen pero no solamente la imagen de ropa y de tal él nos decía mira para esta noche vamos a vamos a vestirnos así para esta noche yo no tenía tú crees eso es muy importante eh yo no tenía nada de idea de eso y es muy importante y cada vez se hace más importante es decir él nunca estuvo él él siempre fue el visionario oiga a ver vamos a poner nuestras tres chaquetas igual y vamos a ponernos esto oiga a ver y llegaba y decía oye yo quiero estas luces aquí yo quiero que aquí salga este humo yo quiero el piano aquí es muy importante eso es decir los tres nos complementábamos eso yo quisiera saber algo es decir todo esto que te voy a preguntar ahora lo vine a conocer aquí yo no sabía nada absolutamente de que en Cuba existía manejo para mí yo veía la gente que se paraba ahí y sabes bueno gente de zona creo que es guía no sabes perdona mi ignorancia pero yo no yo no sabía es decir como yo he visto como ahora funciona el cronograma del artista que esto es decir tú me has dejado ahora mismo aquí en pausa porque sabes tú tenías un manejo bien cabrón sabes estaba bien duro de lo que lo extrañé porque cuando me fui solo ahí te iba a preguntar no es lo mismo ejemplo tú dices oye pero y aquí como eres un eres un obrero no un trabajador estás cobrando esto ya solo todo es para ti sí pero tú no sabes de lo que estás hablando o sea duro es duro 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 decirlo de edinver te vendí en Cuba mira baja dos mil dos mil pesos dos mil dólares este show de 45 minutos cuando tú empiezas que tú ves que esos dos mil dólares están que empiezan ahí se empiezan ahí que tú ves transporte audio promoción ensayo bajo piano esto lo otro que tú ves tú dices o sea casi te estás quedando con lo mismo y pasando todo el trabajo que pasaban ellos me entiendes porque tú ya después que te vas solo porque te vas solo es lo importante no por cambio de la música o sea ya uno ya uno siente que cumplió su misión dentro yo lo entregué mi corazón completo mis mejores canciones todo entiende yo ya sentí que era el paso es normal es como hay que evolucionar sí claro en Cuba no tanto porque en Cuba tú sabes que uno se queda en casa de sus padres pero bueno aquí ya con ya con 16 17 estás manejando y con 18 estás viviendo solo vamos a llegar aquí le quería preguntar de manejo solo se quedó sin manejo sí cuando ya te quedas solo es decir tú eras el que asumía todo una locura me imagino que tú te subías al escenario con una preocupación terrible sí pero conmigo se fue un trabajador eh boica él fue un trabajador conmigo que llegó a ser el todo el todo bueno después cuando empezaron a llegar inversionistas manejadores había que tener cuidado con él porque él o sea él estaba era como mi mamá y él entiendes estaban por encima de cualquier cosa no no teníamos eslogan para él porque él estuvo el primero y el segundo año cuando nadie y cuando tú te vas solo ¿tú llegas a firmar con Planes Récord o no? yo eh mi primer contrato fue con Urban con D.A. Juni D.A. Juni con Planes las cositas que tengo con Planes son a través de artistas de un ejemplo con Alex Duval colaboraciones sí ahora en Cuba cuando tú firmas es decir por ejemplo cuando tú entras con Juni ellos te dan un adelanto como funciona normalmente sí sí claro claro y cuánto más o menos ahí sí hay adelantos no hay adelantos me gusta saber el dinero hay adelantos de 40 de 30 de 15 de 20 en euros tan buenos adelantos porque ellos saben dónde ellos saben y te estoy hablando para los años 2018 2019 no sé ahora ellos saben eh dónde poner la música ellos saben cómo recuperar esa inversión son muy buenos trabajadores mucha organización ¿me entiendes? son disqueras eh internacionales que trabajan con el talento local de Cuba que está funcionando en ese momento y con Juni ¿qué tiempo tuviste? como 18 meses como unos dos años ¿el contrato era por dos años o tú hiciste un renuncio? no no fue por dos años ¿cumpliste tu contrato ahí bien? sí todo bien todo bien ¿y las relaciones con Juni? de ahí era sigue siendo más familia es que yo yo soy hijo único criado por mamá y abuela ¿no? yo soy bien noble bien sencillo bien que si uno me dice oye soy bien disciplinado para mi trabajo pero o sea yo fui dos veces a México y yo no eh con Juni ya viviendo en México y no hicimos una canción o sea lo de nosotros era no era musical más familiar era más familiar y eso es bueno y malo a la vez claro porque te achanta ¿no? pienso yo claro porque si todo fuera familiar Juni nada más que me pone a trabajar ¿entiendes? ya no ya como es familiar nos despreocupamos ¿tú crees que te te estancaste en la música? no no con el Juni cuando yo empiezo con el Juni te reparto dando te iba a preguntar tú desde que empiezas eres rapero soy un sobreviviente por eso ¿no? porque el rapero cabe en todas partes o sea ahora lo que más se usa es el rock ahí cabe un rapero lo que más se usa es la balada ahí cabe un rapero no voy a estar en el top porque lo que yo estoy haciendo no es lo que la gente más está comprando pero voy a sobrevivir ¿entiendes? y más cuando ellos ellos me aman de verdad y me respetan de verdad que dicen él es bueno y él siempre nos apoyó yo apoyo el reparto de siempre de siempre me llamó la atención el ritmo y la forma de escribir de ellos porque yo no sé escribir así me llamaba muchísimo la atención ¿cómo escriben ellos? ya así no enteramos ellos ellos tienen una forma de cantar parecida a la rumba tienen mucha cubanía el tono de voz de ellos y el golpe de ellos no es el tufti 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 claro no es el tumpa tumpa por eso es que es cubano ¿me entiendes? esa cubanía a contratiempo ¿no? a todo el mundo nos llega a las buenas entonces te llama la atención yo les he hecho esa pregunta una pila de repartir que no me saben explicar mira y son tienen esto eh que son muy ocurrentes y chistosos o sea la jocosidad en es que mira estábamos hablando con el caneca eso nace en las calles entiendo ese es el problema estábamos hablando con el caneca en el capítulo pasado todos los reparteros dicen eso no es que eso nace en las calles no pero estábamos hablando con el caneca eso mismo mira ahora mismo los otros días hablando con Denver estábamos hablando de eso ahora mismo tuve un muchacho graduado estudiado y no te hace un beat de reparto como te lo hace uno que lo aprendió en la calle exacto no te lo hace igual nunca te lo hace igual el músico va a ir a buscar el detalle el músico te lo va a perfeccionar el de la calle no te lo va a perfeccionar pero lo va a hacer como le gusta o va a seguir la base rítmica del Tumpa Tumpa que lo estaba diciendo y eso es precisamente lo que no tiene el reparto que lo hace realmente cubano que su base rítmica está ahí pero bueno yo creo que reggaetón con esta esencia de la clave cubana ahora le están agregando trompetas yo creo que si le ponen si le ponen las letras que tienen que ser y tú también crees que el tema está en las letras volvemos a caer en el tema es que imagínate tú que las letras no es que espérate deja que hable el músico las letras son bien caejeras cuba es 90% marginal y me incluyo pero en cuba todo el mundo estábamos basmados como marginal si dicen esa gente que es el país más culto del mundo bueno siempre van a haber más gente en malecón que en los bares puede ser que malinterpreten mis palabras pero te quedó buena la barra esa pero es verdad y entonces y entonces tú o sea tú puedes ponerme este temita de pero cuando yo veo en malecón está el choco en las bocinas y las cosas y ahí está el poder la masividad la tienen ellos ellos son los que pueden cambiar las letras o para mejor o para peor siempre con los dicharachos con las frases populares del momento está bien ellos son los que pueden hacer eso tenemos un Perú ahora mismo que es una plaza importantísima está dando cantidad de dinero durísimo está consumiendo cantidad si hicieron hasta un festival de reparto ya bueno es que tiene un género que se llama bajanda una onda así vamos a buscarte Spotify hoy mismo estábamos hablando eso yo con él hoy que andábamos juntos y cantidad de mira de visualización esta es la canción con el enviado 68.000 eso es la que más me están consumiendo vamos a ver dónde me la están consumiendo 2.000 3.000 vistas por día ajá ok por día la primera es Estados Unidos y la segunda es Perú vaya para no robarte mucho tiempo en esto pero bueno aquí vemos la ciudad donde más se escuchó esta canción la primera es Lima y la segunda es Miami la primera es Lima Perú y la segunda es Miami tienes alguien distribuyéndote en Perú nunca en la vida no no yo no nada orgánico orgánico te estoy hablando que que Perú se está es donde más se está consumiendo música cubana sin tú tener un promotor allá sin tú tener allá ni una amistad lejana ni nadie los peruanos están consumiendo música cubana tú crees que tú crees que promotores para Perú a ver si con aquí la mafia está cerrada la mafia está cerrada no pueden escribir por encima se han dicho Miami y vamos para allá por encima de Miami oye tú crees que el género urbano cubano es el reparto sí sí completamente definitivamente bueno a mí ubícate tú te pones a ver mis lanzamientos yo trato de lanzar una mensual un trap un drill un ganjol una balada urbana y cogen buenos números y vivo de eso y yo no puedo cantar eso en vivo puede ser que la balada urbana es un momento que el piano va 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 y otro empieza y la gente sí entiende puede ser que un trap el coro entiende mira el último trap que solté el coro dice ya salimos estamos afuera saludo para los míos la nevera bajé del espacio díselo a la NASA que estoy en Miami puesto para mi carro y para mi casa eso yo estoy entrando es una barra dura sí porque el problema es que somos emigrantes además el rapero es que hay muchas personas se identifican se identifican con eso estoy en Miami puesto para mi carro y para mi casa todo el mundo viene que hay que hacer construcción construcción esto esto todo el mundo quiere ¿me entiendes? y aquí hay para que menos y para que más aquí hay carros de cien mil y de mil ¿entiendes? hay para todo el mundo entonces se identifican y son cositas que puedo dejar caer pero no te puedo mentir en mis conciertos estoy haciendo mi colaboración con el chulo mi colaboración con el químico y jordi mi colaboración con wampi con popi mi colaboración con duquecito y reytoni todo 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 un tema mismo o cositas así oye el track que soltaste vamos a hacerlo en vivo rompe con él como modo de improvisación ¿entiendes? con el mensaje ese pero mira para que tú veas cuando estuvimos en la mesa ajá de miami ¿sabes? la mesa cerrada completa increíble fue aquel y cuando él cantó eso todavía no había salido la canción en youtube cuando él cantó ese coro ¿sabes? parece que estaba cantando una canción de reparto porque todo el mundo se identificó ¿sabes? estoy en miami puesto para mi casa mami ya todo el mundo hace así y dice coño y esto sucede cosas pero cuando un reggaetón se consuma actualmente como se está consumiendo el reparto un traón de esos yo personalmente amo santa amo tira está pasando esto no conmigo con quien sea pero no está pasando un problema un problema un problema de unión una fila de cosas que quería preguntarte un problema de unión pero yo los mejores los palos musicales a nivel urbano son colaboraciones brother sí pero no tanto depende del artista esto ya depende más de de los manejadores de los organizadores de los promotores la gente le echa la culpa al artista pero el artista en cualquier país del mundo sufre de ego sufre de momentos hermano imagina tú no sé si usted vieron la entrevista que le hizo Molusco a Farruko y Farruko estaba diciendo de que él estaba muy contento con Pepa porque en toda su su trayectoria todos sus más grandes éxitos habían sido colaboraciones y que la primera canción de él en alcanzar el puesto número uno ha sido Pepa después de 20 años de Castell o sea que es interesante un artista tan grande como él ¿se te hace difícil Denver hacer colaboraciones en Miami? no no es que estaba ¿se sufre de ego? no yo llevo cinco meses ya picando cinco meses en Miami he tenido tengo colaboración pendiente con un ejemplo con el Kimi con el Titi hoy mismo cuadramos la del Camel y el Surdo etcétera etcétera lo que yo estoy estaba tratando de estabilizarme primero o sea son leyes nuevas cosas de migración ya tengo licencia de conducción yo nunca maneje en Cuba son retos para mí ¿me entiendes? sí he tenido que soltar canciones mías porque lógicamente vivo de esto pero y hay un público ahí que es lo principal que hay que respetar y el público mío no son tantos son pocos pero son de madre que todos los días me etiquetan con un tatuaje con mi firma con un tatuaje con la de Denver que no sé si está aquí o está aquí etcétera nosotros nosotros aquí no hemos empezado a hacer carreras ¿sabes? él llega y nosotros nos basamos hemos hecho dos shows shows completos con la banda con todo para probar ¿sabes? para probarlo a él para probar el público para ¿sabes? es más como un término de están diagnosticando como decimos nosotros a la cara ¿entiendes? estamos mandando el muñeco para ver cómo para ver si funciona para ver si la gente lo va a seguir para ver si la gente lo va a ver y gracias a Dios los dos que hemos hecho han estado completos ¿sabes? y entonces como él está diciendo no nos atrevemos a ser un tercero un ejemplo porque ya queremos darle algo nuevo o sea ya tuviste lo que yo hago los temas que yo hago exacto en los conciertos vamos a caer ¿por qué te vas de Cuba? lógicamente bueno ya en Cuba principalmente ya yo no encontraba la forma de ayudar a la mamá y abuela no en el presente sino pensando en el futuro o sea Cuba va cada vez para atrás para atrás no nosotros que somos gente que lo poquito que tenemos lo tenemos con el trabajo o sea hay quien nace ya en una casa que hay un trabajo hecho de mamá y papá o herencias o cosas o sea yo que lo poquito que adquirí lo adquirí trabajando musicalmente mi mamá trabajaba conmigo y demás ya yo estaba viviendo en el futuro y no ¿qué va? no había futuro no, no, no es que no hay es que el que tiene mucho se está vendiendo sus negocios está Cuba está en venta ahora mismo ¿qué tan difícil fue tomar esa decisión dejando tanta familia atrás? sí familia mi santo hoy es mi cumpleaños de santo y cumplo dos años de santo que para bien sea no soy el más conocedor ¿cómo se dice en la santería? h h no soy el más conocedor por ejemplo el día de tu cumpleaños normal se dice felicidad ¿en la santería se diría? sí, felicidad igual felicidad felicidad igual el cumpleaños no soy el más fanático ni el más conocedor pero ¿sabes? tengo mi fe y me gusta mucho eh las historias la cubanía que hay en la religión se le dice afro cubana pero eso es un egocentrismo nosotros los cubanos porque se practica en muchos otros países pero bueno eh dejé atrás mi santo que ese ya mi fe mi costumbre antes de irme para para los conciertos ¿sabes? uno prendía su velita su maraquita sus cosas eh dejé atrás la familia y y todo lo hecho que me sirvió o sea yo llegué con ideas de dejar la música empezando por ahí fue él el que me dijo no tú estás loco y me sacó a caminar y la gente me empezó a ver aceptamos una entrevista con Adriel Fernández y y a través de ahí nos empezaron a llegar los negocios porque tú creías que se te era difícil no yo porque vino a pelear y yo dije ya en diciembre cumplo 10 años viviendo de la música a él se le presentó venir para y él vino sin nada aquí ¿cómo vino? ¿cómo viniste en vez? río adentro tengo un premio en México eh como compositor en el año 2018 palmas de oro y gracias a eso tengo mis cuentas verificadas y gracias a eso eh México se volvió otra casa para mí en cuanto a los negocios y demás y bueno me fue más fácil que muchos de los hermanitos que tienen que ir desde Nicaragua etcétera siempre los nervios a mí en Cuba la policía me paraba para pedirme una foto para decirme oye mi sobrina eh que la greja guasa cosas así ¿entiendes? normal porque en Cuba te tratan como un primo más o de la familia eh el fanatismo que había cuando se me decía los ángeles era porque era otra edad y un público de otra edad ya yo tengo 28 años y desde los 25 por ahí que estoy de solista 26 ya el público es otro es diferente entonces el trato es háblate de Emberto oye Emberson oye hola Ceres oye ponme una mesita ahí en no sé dónde salúdame ahí que voy con una jevita era diferente el trato hay amor y hay cariño pero no esa gritería y esas cosas ¿dejaste algún hijo en Cuba? no, no tengo hijo no tengo hijo no tengo hijo no tengo hijo padre va a ser americana entonces bro tú sabes que te voy a confesar yo soy más o menos de tu tiempo bro y es que la la vida tenía necesidad de decir que tenía 28 años no, yo no tengo 28 años yo no tengo 28 años pero bro se sentía el fanatismo durísimo bro, durísimo ¿sabes? aquello era había el team SMS y el team ¿sabes? el público se lo cogían súper personal muy bonito recuerdo en ese tiempo Dembe, llegaste a Miami tú dijiste que venía sin intenciones de vivir de la música ya todo esto que ya adelantamos no lo vamos a repetir pero tú tienes muchas colaboraciones con artistas que están aquí en Miami es lo que te digo así los sembrados los sembrados que fuimos a recogerlo también que han entrado muchos públicos nuevos han entrado muchos cubanos yo pensé que no iba a ir a verme una persona y los dos conciertos logró venderlos enteros gracias a Dios y ahí estaba llamaste a alguna de las personas con que ha hecho colaboraciones mira voy a dar un concierto llégate o amo un video padre soy antiartista totalmente porque soy bajo para eso soy bajo para eso no me acuerdo no llamaste a ninguno ninguno te abrió la puerta o ninguno te llamó cuando vieron que tú estabas el primer artista que me sube al escenario fue el químico pues yo no quería subirme a ningún escenario no quería no quería y él él me da esa oportunidad no me acuerdo otra vez de quién él se entera que yo estoy aquí no me acuerdo y ven acá y el chulo te ha llamado alguno de sus conciertos yo tenía yo tengo unos 3 4 temas con el chulo hasta 5 si nos ponemos a buscar seguro él ni se acuerda el que no funcionó fue ese y yo no lo conocía a él personalmente nunca lo había visto no no me lo encontré en la escala en la escala un concierto de químicos y lejos de todo ya después nos hemos visto más que hemos coincidido eh lo abracé y cumplí uno de mis sueños que le dije personalmente le dije te doy las gracias a ti de parte de mi familia y de mi equipo de trabajo porque gracias a la colaboración junto sin buscarlo eh tú me cambiaste la vida gracias a ti pude crear empleo y gracias a ti pude ayudar a los míos ¿me entiendes? eso esa canción no fue una canción cualquiera ahora mismo yo y Chulo hacemos tres temas un disco y nos va a pasar lo mismo o sea no es eso esa era mi esa canción es el déjala ir del clásico 3-7 de Denver si mátame a besos fue o sea que los artistas con que han hecho colaboraciones están apoyados también aquí los que están aquí en Miami yo no yo no he pedido hoy mismo me dieron consejo hoy mismo un artista me dijo no tengas pena que estamos en Miami que para vivir aquí la gente anda entiende el movimiento no tengas pena molesta a la gente llama esto y lo otro tengo que introducirme también entre las cosas nuevas Miami yo tuve que haber sido tronco cingado en Cuba porque mira que yo llamaba gente aquí y nadie me da un trabajo ni este tú sabes lo que es este tiene una pila de niños aquí y yo le he dado trabajo a él y él no me ha dado trabajo a mí no me vas a decir que la fiesta es el 4 de julio me llamó una fiesta el 4 de julio para allá fui yo gratis porque el 4 de julio imagínate deja ver cómo se celebra esto claro me gané un contrato me gané una propina de mil dólares ¿cómo la pasaste? ¿cómo la pasaste? ¿cómo la pasaste? no ya le digo me gané un contrato me fui con una propina de mil dólares pero me llamaste gratis y yo cuando te llamo te llamé gratis un sponsor en el programa sí sí oye recuerden mi gente si quieren ganarse estos nikes ahora vamos con el sponsor esos nikes pueden ser de ustedes denle like compartan y comenten el que más lo haga se puede llevar los nikes no se preocupen por el pie es el modelo pero el pie puede ser el ganador y recuerden si necesita un seguro de casa de carro de barco de yate de avión todo el seguro que usted quiera puede llamar a Unidos en Churen 3 que también hace servicios de asilo reclamaciones pasaportes todos los servicios consulares ellos también lo prestan pásame las tiendas y tal porque voy para arriba ya voy para arriba mi carrito y voy para arriba el seguro oye claro claro que sí tira ahí también el de los dientes para ver si me cierran ¿cómo se llama la doctora? doctora doctor Iliana y el doctor estás ahí dale su promo para ver si coronamos oye en serio en serio puedo dar promo claro que puedo dar promo tú no sabes si mañana agarran y lo llaman ponme el teléfono ahí para que nos llame yo te voy a mandar el teléfono de mi amigo aquí abajo me están dejando el teléfono aquí abajito también nos puede llamar para algún videoclip si eres un artista que está empezando al número que está en pantalla algún backstage en alguno de tus conciertos puede hacerlo o si quiere que te graben los 15 la boda el cumpleaños el funeral el exorcismo el cumpleaños de salto también yo como maestro de ceremonia en todo puedo hacerlo así que ya sabes contarte con el equipo todo lo que quieras mover tenemos muchos deseos de que la gente aquí en la ciudad de Miami porque nos ven mucho en Europa pero bueno estamos un poco lejos eh tenga acceso a todo lo que pasa los principales números los principales números tengo que reconocerlos son de Miami estamos entre Miami y España son poquitos números España también hoy vi una publicación ah tenemos internet estamos en Miami si hoy mismo vi una publicación de DJ Con le voy a enseñar también dice los países donde está entrando el reparto poco a poco número uno Perú número dos Argentina número tres España ahí está la publicación de El Con hace dos horas es decir saludo para DJ Con también recuerda Jams Production Jams Production estará este 10 de diciembre en el anfiteatro de Miramar con todo el equipo de Univista TV te puedes llegar y para allá vamos el equipo de Dímelo Charlie por supuesto va a inmortalizar eso que va a pasar ese día volvemos con Denver Denver que viene que viene musicalmente musicalmente viene mi primer EP de siete canciones cinco inéditas y dos que ya están en todas las tiendas digitales una se llama todo el tiempo y la otra se llama Miranda que género musical reparto o el disco tiene dos repartos eh tiene un trap dos trap un trap un drill tiene una balada urbana bien interesante tremendo narrativa y tiene un reggaetoncito dos and holes así son siete temas eh que hice con con la producción esta Alex Ruh eh que estaba conmigo en SMS que es mi hermano estaba me ayudó mucho en lo que es la pista y demás y bueno grabé acá en la cocinita en el estudio del Liban con Michelle Casuel me hizo la grabación la mezcla y demás sale en noviembre la distribución tengo al equipo de Loud Music en la tengo en en la inversión me apoyó una compañía nueva que se llama la Corona del Rey en el manejo la organización la inversión y demás y bueno tienes fecha ya exacta en noviembre para que la anuncia no pero es a finales es a finales bueno mi gente finales de noviembre vayan corriendo para cómo te pueden seguir dile a la gente en YouTube o sea te buscas Denver oficial bueno YouTube Denver solo pones Denver en todas las plataformas te encuentras como Denver sí con V con V ajá sí oye brother darte las gracias men yo hablé con tu manejador nos encontramos en un lugar totalmente fuera de que no tiene nada que ver con nada exacto fuera de todo y y les digo algo tú sabes se siente buena vibra está rica la vibra se siente buena se siente buena vibra no sé le veo pronto vamos a tener ya tenemos otras entrevistas con artistas tenemos a Dairán pronto que va a estar por aquí tenemos al químico ajá que va a estar también y estamos partando otras otras entrevistas y el contenido va a ser variado tú sabes tampoco nos vamos a vamos a abrirnos de más está decirte Denver que todo lo que quieras mover aquí está dímelo Charlie para ayudarte si en LP necesita para igual si quieres hacer un release aquí también estamos abiertos todo va a correr por dímelo Charlie sabes no lleva ningún gasto de parte de tu vida pues el release si vas a hacer un release party nos puedes invitar y si vas a hacer un release del álbum podemos estar presentes yo lo único que quiero es que me enseñe a utilizar tiktok mira arroba denviden ahí mira en tiktok dentro ahí oye en tiktok ya que hablaste de dentro la doctora hace falta que ayuden esos compañeritos que andan muy mal y en el capítulo pasado hablamos de todo eso de tiktok así que te voy a aprender te voy a aprender de todas formas vamos a tener más artistas que se mueven mucho por tiktok y estaremos explicando eso Denver discúlpanos por ponerte a hablar tanto cuando estás en un proceso de recuperación pero bueno te dejo a tu público y un montón de gente te está mirando y gracias por todo maestro gracias por todo gracias bueno para ayudar un poco a Carlito que le gusta todo esto de compartir todo eso ya sabes que hacer ya sabes cómo hacerlo sería muy bueno que lo hicieras ¿por qué? porque nos ayudarían muchísimo y es gratis pero igual queda de tu parte si quieres lo haces siempre recuerda que Albert Einstein dijo si quieres resultados diferentes no sigas haciendo lo mismo dímelo Charlie aquí estaremos a las 5 de la tarde por esta misma plataforma gracias somos unidos insurance 3 y ofrecemos una amplia gama de servicios que usted puede necesitar lo podemos ayudar con sus trámites migratorios como asilo residencia ciudadanía solicitud de algún familiar y muchos otros dentro de nuestros servicios también ofrecemos seguros de auto con las mejores compañías del mercado también ofrecemos seguros médicos para que usted y su familia disfruten de una atención médica de calidad nos caracterizamos por un ambiente laboral familiar sumamente profesional y ético en el que ayudamos a las personas que viven o comienzan a vivir en los Estados Unidos a acceder a servicios básicos y de primera necesidad nos encontramos ubicados en el 15192 Southwest 137 Street unidad 7 en el segundo piso Miami Florida 33196 puede contactarnos a través de nuestro número telefónico 1-786-637-1086 o a través de nuestro correo unidosinchunas.com trabajamos de lunes a viernes de 9 am a 5 pm tenemos la solución al alcance de sus manos no lo dudes visita 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 visita